Jesús García del Valle, gerente de Aguas de Valladolid y director de concesiones de Acuona en Castilla y León y Castilla-La Mancha, señaló este jueves la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la gestión de los recursos como el agua para conseguir una gestión eficiente de los mismos en un desayuno de trabajo que tuvo lugar en Valladolid, organizado por Castilla y León Económica y Acuona, y que reunió a empresarios y representantes de las administraciones públicas. Acuona, como una empresa medioambiental de gestión, tiene un gran avance en la parte medioambiental, en la parte de tecnología, con muchos sistemas que ayudan a un mejor control de todo lo que es el proceso de potabilización, distribución y depuración de agua, desde el inicio hasta el final, controlando procesos, controlando calidad de agua, controlando presiones, etc. Y por otro lado, desarrollo sostenible. De otra forma, tenemos que devolver el agua en perfectas condiciones al medio natural y tenemos que conseguir que nuestro impacto ambiental sea el mínimo posible también. García del Valle detalló las nuevas soluciones planteadas por Acuona, como la telelectura, Servia Alertas o redes de agua inteligente, cuyo fin último, según explicó, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Queremos reducir el impacto de las emisiones, el impacto de nuestra huella de carbono. Y eso lo conseguimos con esta reducción, con este desarrollo medioambiental sostenible. Hacemos también que esto repercuta hacia los ciudadanos. ¿De qué manera? Pues consiguiendo que con una gestión eficaz, con una gestión eficiente, pues los recibos de agua, los recibos que llegan cada tres meses a los ciudadanos sean lo menor posible. Así que se consigue una gestión eficiente, una gestión de calidad que se ve reflejada en el último momento en los recibos que llegan a los ciudadanos con un buen servicio a un precio económico. También intervinieron José Manuel Jiménez Blázquez, director de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien insistió en la necesidad de renovar las redes de abastecimiento en Castilla y León para mejorar en eficiencia. Y Fernando Rubio, coordinador de la Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid, que detalló el liderazgo ejercido por el Consistorio Valle Soletano dentro del ámbito de la Sherman City. Al desayuno asistieron Patricio Llorente, presidente de Corporación Llorente, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Prudencio Herrero, director de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Alberto Guadarrama, director de Imas Demas y del Grupo Matarromera, Lucio Casas, jefe del Departamento de Obra Hidráulica de San Gregorio, Blanca Martínez, directora del Departamento de Medio Ambiente de la Fábrica de Michelin en Valladolid, Carlos Moyano, responsable de Medio Ambiente e Instalaciones Generales de Helios, Mónica Antón, de Carthage y representante de Smart City Valladolid y Palencia, Borja Sant Llorente, responsable de Mercado Privado Centro Norte en Aqualogy, Javier Gallo, director de Relaciones Externas de la Cámara de Comercio de Valladolid, María Eugenia García Rincón, responsable de Remarketing y Relaciones Institucionales de Acuona, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica.